Un tema de rara, ¿no? Ahí se transforma, ahí se transforma. Su lengua, la nuestra mía. Si cantan rosas, crecen sandías. Si esperas conche, pasan tranvías. Así es mi tierra, casa refía. Esta gripada hace mil días. Cuando sanará, caminará. Cuando cambiará Me podrá cantar No sé que tú me dirás Ves Cómo crecen rosas Entonces yo te diré Si ya no veo Sigue hermosa mi tierra ¡Bravo, Fabián! Bueno, ¿cómo tú llamás? Mi nombre es Fabián Conozco al autor Yo también, ¿sabés? Es un pibe que habla poco No le gusta hablar Imaginate lo nervioso que he estado El sueño de él era estar con Ra A mí me gustó la versión Cambiaste la versión, necesito una versión Tuya, totalmente tuya Y para mí tenés una hermosa voz Y veo que sos este que te gusta El rock Así que bueno, te agradezco mucho Y que tenés que mejorar un poco ¿Cómo se dice? Un poco la afinación Ok Te largas mucho por la voz Y como que querés matar cantando Y por momentos Falta, digamos, la dulzura Yo te quiero en mi equipo Porque pienso que Muchas gracias Podés mejorar muchísimo Fabián Buenas noches Buenas noches Bienvenido a la voz Muchas gracias Un placer hermano escucharte Por razones obvias Una patada cuádruple Le íbamos a operar el botón Esto y no nos iba a elegir No nos iba a elegir Nunca, nunca Nunca íbamos a competir Con el Jamás Te felicitamos y te agradecemos Todos nosotros No por el gesto que has tenido Con Rada Que es referente para todos nosotros Su música Que es referente Para la historia del país Y de todo el continente Entonces hermano Muchísimas gracias Por traernos tu hermosísima arte Ha sido un placer Muchas gracias a ustedes Yo lo único Le voy a decir un detalle Para que tengas en cuenta Si es que querés Y para aportarte algo Nada más A mí me pasa Muchas veces Que me desboco Que doy Viste Le pongo tanta fuerza Que me desafino Porque no tengo control Busca el control Muchas gracias Bienvenido Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Bienvenido a La Voz Uruguay Muchas gracias a todos Gracias 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 Querido